La Luna Y las estrellas, lucecitas más allá Now the moon looks like it's heaven's shining pearl Now those stars, they look like windows into another world Mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor Tu poesía y tus sentidos están en mi interior Then my heart is dancing through each day My soul is running free Look what love is done to me Sé que una vez yo respiré tanta soledad Que no sentía ni en mi techo palpita Now each breath feels like a precious kiss of life Now inside me are people wings of a thousand butterflies Mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor The poesía y tus sentidos están en mi interior And my heart is dancing through each day My soul is running free Look what love is done to me Y aún no sé si solo fue un violín O si tú me hablaste Was there was that lightning striking where I stand Or did you just reach out and take my hand Mira lo que has hecho en mí con tu inmenso amor The poesía y tus sentidos están en mi interior Now my heart is dancing through each day My soul is running free Look what love is done to me Oh draw to me Mira lo que has hecho en mí Lo que has hecho en mí Look what love is done to me Dancing through each day jak los cielos Aqui buckso Lo que hemosà Sensido Cs Monsequil Cs Monsequil Cs de Joy Gracias.